Monasteri es la única marca de ropa y accesorios que ha logrado entrar al sector de lujo hecha por colombianos, facturando en solo dos años cerca de 20 millones de dólares o 100 mil millones de pesos colombianos, vendiendo en más de 10 países y hasta apareciendo en videos musicales. Gracias a un largo y fuerte trabajo, el joven Pedro Castellanos convirtió su marca de ropa en todo un imperio de la moda. Pero, ¿cómo lo hizo? Acá te lo explicaremos. Recuerda que estamos haciendo una serie de videos donde te contamos las historias de las empresas más exitosas en el mundo, así que suscríbete para que estés atento a esta serie de videos. Pedro Castellanos Posada, un joven de 29 años, graduado de negocios internacionales en la Universidad EA Fit, siempre demostró su gran espíritu emprendedor, liderando gimnasios y restaurantes mientras cursaba sus estudios. Al realizar la práctica universitaria, decidió unirse con su actual socio. Esteban Velázquez, en su comercializadora textil. En medio de la práctica, surgió la idea de crear una marca de lujo. Parecía una locura, pero es allí donde se da uno de los primeros giros asertivos al viajar a las ferias especializadas como Magic en Las Vegas, Estados Unidos, donde conocieron el entorno de las grandes marcas como Disquire 2, Supreme, Prada y sus proveedores. Con esta información, estructuraron la idea y durante tres años se dedicaron a crear la empresa, haciendo páginas web, registrando la marca, haciendo muestras y pruebas hasta llegar al nivel deseado. Fue necesario viajar a China, Europa y otros países para verificar las plantas de producción, para así tener la mejor calidad posible en sus prendas y accesorios. Porque según dice Pedro Castellanos, la industria textil nacional en Colombia está especializada en volumen, más no en calidad. Algunas de sus prendas son fabricadas en Italia, otras en Perú y otras también en China. Con ese estándar de calidad es como logran posicionarse a la altura de otras marcas y hasta superarlas. Por ejemplo, Monastery entró a Pilatos, que es una plataforma multimarca muy reconocida internacionalmente. Y Monastery fue la marca más vendida históricamente dentro de esta plataforma, superando en ventas a marcas como Diesel. El 9 de diciembre de 2019 se lanzó Monastery. Empezaron con cinco líneas de productos, camisetas, camibusos, gorras, morrales y canguros. La experiencia de unboxing expandió la premisa de calidad y diseño de la marca. Al día de hoy cuentan con más de 23 líneas, incluyendo el segmento femenino, acompañando el proyecto con una gran estrategia de marketing digital y marketing de influencers. El primer día lo que hicieron fue hablar con sus contactos y realizaron un video muy aspiracional donde mostraban helicópteros, modelos rusas y colombianes. Después hicieron un video más en una casa en el poblado con carros de lujo y los compartieron con absolutamente todos sus contactos. En este momento solo eran tres personas en el proyecto. Después llegó la pandemia. Y a cada uno de los integrantes de la empresa le tocó trabajar desde sus casas. Cuando pasó esto, decidieron mover las redes sociales de una forma impresionante para así encontrar más clientes. Regalaron prendas por montones para que la gente conociera su producto en cada rincón del país. Entre junio y julio, Monastery dejó de ser un emprendimiento y pasó a convertirse en una empresa. Esto pasó porque abrieron muchos canales de distribución. Consiguieron aliados estratégicos desde el más pequeño hasta el más grande. Y así fue como comenzó a tener unos números de facturación muy interesantes. Actualmente, Monastery pasó de tener tres colaboradores a contar con 150 directos y más de 400 indirectos, sin incluir los más de 20 proveedores internacionales y los 120 puntos de distribución nacional e internacional con presencia en 10 países. Uno de los más importantes hitos de la empresa es que el cantante de reggaetón Ryan Castro cantó un verso en donde mencionaba Monastery en el remix de la canción Poblado. Lastimosamente, a Ryan Castro lo bajaron de esta canción porque entraron en su momento cantantes más famosos y lo reemplazaron en este remix. Pedro Castellano se estuvo muy desacuerdo con esta decisión y le dijo a Ryan Castro que sacara una canción propia, llamada Monastery, en donde se mencionara la marca en algún verso. El cantante estuvo completamente de acuerdo y después de largas charlas con el manager de Ryan y con la junta directiva de Monastery, llegaron a un acuerdo en donde la empresa le iba a pagar a la izquierda que representa a Ryan Castro la suma de 100 millones de pesos colombianos o aproximadamente 22 mil dólares. Esto se hizo con la finalidad de que el nombre de la canción fuera el nombre de la marca Monastery. Antes de todo esto, el cantante de reggaetón Zion se unió a este grandioso proyecto y compró acciones de la empresa. Cuando se enteró de que iban a sacar una canción de reggaetón con el nombre de Monastery, quedó encantado, quería participar en esta canción. Pero después de largas charlas, se concluyó que lo mejor era que estuvieran dos artistas colombianos interpretando esta canción, por lo que se unió al artista paisa Faith junto a Ryan Castro y sacaron una de las canciones más exitosas de este año 2022 en el género, con más de 250 millones de reproducciones en YouTube y más de 120 millones de reproducciones en Spotify, lo que provocó que la gran mayoría de jóvenes y jóvenes adultos conocieran el nombre de la marca o el nombre de la canción. Esto intudablemente generó una gran fama a esta marca de ropa y accesorios de lujo. Pedro Castellanos dice, queremos ser una marca del tamaño de Nike, por eso somos fieles a nuestro eslogan, We make it happen, o en español, lo hacemos realidad. Internet y el comercio electrónico han sido los principales aliados de Monastery, pues las nuevas tecnologías han permitido que sus productos lleguen a cualquier lugar del mundo. La calidad, el servicio y los precios asequibles son los tres ángulos que sustentan la filosofía productiva de Monastery Couture y todo su portafolio. Nuestra marca representa lo que nosotros queremos expresar al mundo. Para nuestros clientes e involucrados es una muestra visible de la calidad, originalidad, presentación y pasión plasmados en nuestros productos y servicios. Es por eso que se merece ser tratada con cuidado, consistencia y orgullo, expresa la compañía Monastery. La responsabilidad social no fue algo de lo que se haya olvidado el equipo de Monastery. A nivel laboral buscan emplear madres de familia y además cuentan con un programa llamado Monastery. Hay que se enfocan comunidades vulnerables, tales como adultos mayores, enfermos terminales, personas afectadas por el virus COVID-19 y niños abandonados. Si te gustó el video no dudes en darle like, comparte y comenta que estaré respondiendo todas las dudas sobre esta gran empresa. No olvides de suscribirte para que veas esta serie de videos de todas las historias de las empresas exitosas en el mundo. Te veo en un próximo video. ¡Gracias!